El mundo está cambiando. Todo es más rápido, más visual, virtual, globalizado, menos duradero. También el sexo. Tenemos más relaciones, más cortas, a veces con parejas, que conocemos a través de redes sociales o de una aplicación para el móvil. Los contactos se multiplican, y también los riesgos, creando una cadena. El número de infecciones de transmisión sexual ha aumentado un 300% en los dos últimos años. Sexo se escribe con S, pero cuando se practica es mejor ponérsela doble. Cualquier persona que tenga sexo con varias personas o que no se haya testado con su pareja antes de tener relaciones desprotegidas en cualquiera de las facetas, sería susceptible de tener una ITS. Ya lo han oído. Basta una relación sexual sin preservativo o practicar sexo oral para estar en riesgo de contraer sífilis, gonorrea, herpes genital, virus del papiloma humano. Estas infecciones, conocidas como ITS, se han disparado. Andalucía registró en 2017 más de 3.000 nuevos casos. Pero, ¿cuáles son las razones para este aumento de contagios? Hay una relajación del uso del preservativo. Hemos intentado dar el mensaje de que con tratamiento antirretroviral, teniendo el virus del VIH indetectable, la transmisión es imposible. En parte, hay poblaciones que lo asumen y dicen «Ah, pues ya puedo tener sexo sin preservativos». Claro, el sexo sin preservativos no es que sea un sexo más limpio, es que es un sexo menos seguro cuando hay infecciones como el virus del papiloma, que afecta también a toda la población, con relaciones sexuales múltiples, o como lo que hemos hablado de sífilis. Sexo en grupo, sexo con el uso de drogas específicas para el tema sexual. Entonces, todo ello acerca a un mayor número de personas, mayor exposición, mayor contacto y, evidentemente, mayor enfermedad de transmisión sexual. Tenemos otro problema que hay en la actualidad, que son los asaltos sexuales. Los asaltos sexuales es una realidad. Durante meses, las ITS pueden ser invisibles. Un 20% de los afectados no tienen síntomas, pasan desapercibidas, pero no son inofensivas. Claro, las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las más frecuentes, pueden llevar a presentar secuelas a largo plazo. Por ejemplo, en la mujer, la enfermedad pérmica inflamatoria puede incluso tener problemas para la fertilidad, o sea, puede tener datos de aborto y la sífilis, que ya tenemos perfectamente conocida en la historia natural de la enfermedad, incluso puede tener secuelas a nivel del sistema nervioso central. Las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, tienen tratamiento, tienen una cura. Entonces, lo importante es detectarlas, diagnosticarlas y hacer un seguimiento de los contactos de las personas con las que has tenido las relaciones sexuales, para que romper esa cadena de transmisión y que se siga propagando. Por eso, el buen sexo tiene que ser seguro. Seguro, porque te alejas de las enfermedades y te deja disfrutar de tu libertad. Aunque hay señales que nos pueden alertar de que hemos contraído una ITS y también pautas para evitar los contagios. Es muy importante que se acuda a los servicios sanitarios o a los centros comunitarios para hacerse pruebas de ITS cuando existen los siguientes síntomas. Manchas en palmas de las manos y plantas de los pies, en el caso de la sífilis, flujos que sobre todo se producen por la noche y por la mañana tendríamos la ropa interior prácticamente pegada con los órganos sexuales, que serían clamidia y gonorrea. Yo creo que hay que concienciar primero que personas que tengan sexo con diferentes personas o con parejas múltiples es importante el hacerse un despistaje de enfermedades de transmisión sexual y en varones que tienen sexo con varones esto está claramente definido. La recomendación es que anualmente se haga la prueba del VIH y se haga una detección de clamidia, gonococo o sífilis. Evitar el uso de drogas que podrían llevar a mayor riesgo o a perder la percepción del riesgo y llevar conductas de alto riesgo. Disminuir el número de parejas sexuales, no es lo mismo tener durante un año 10 parejas sexuales que tener 500. Prevenir estas infecciones y extender diagnósticos o tratamientos es el objetivo de los profesionales. Vamos a intentar hacer formación para médicos de cabecera y el Servicio Andaluz de Salud acaba de hacer un petitorio de que las pruebas que generalmente estaban solamente para hospitales, que son pruebas para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual, se abre para que atención primaria pueda solicitarlas y pedirle hacer diagnósticos en primaria. ¿Qué nos daría el gran cambio? Yo creo que una educación. O sea, educación me refiero, por ejemplo, a profesionales de salud. No existe en los programas de pregrado, es decir, para los estudiantes de medicina, entender la sexualidad, acercarse a ella, naturalizarla y saber que la sexualidad no únicamente tiene fines procreativos. La sexualidad forma parte del ser humano. La vergüenza y el miedo son los peores obstáculos para detectar las ITS. En la asociación Adara lo saben bien. Pioneros en las pruebas rápidas de VIH, desde hace casi un año cuentan con estos aparatos, los PCR. Gracias a los isótopos, detectan la sífilis o la gonorrea con muestras de orina, saliva y sangre. Vamos a hacer una mezcla entre una muestra de orina y una muestra tomada, en este caso, de la faringe del usuario. Ahora habría que esperar una horita y media para obtener el resultado tanto de clamide como de gonorrea. La incidencia del VIH se ha estancado, pero el aumento de la bisexualidad o de los contactos sexuales múltiples asociados a las drogas abren nuevas vías de contagio a las ITS. El mundo bueno de las relaciones sexuales se está revolucionando debido a una erotización de todo en general y aparte nos están llegando modas de otros países como son el uso de nuevas drogas que son las que definen al chemsec o sexo clínico. Producen una desinhibición muy grande y no hay cansancio, entonces cualquier persona se va a convertir en superman sexual. Aumentan la barrera del dolor, por lo tanto la persona no va a sentir dolor si se les produce un desgarro. La hepatitis C está empezando ahora a entrar en el recorrido de ITS, antes prácticamente era por tema de inyecciones, de pinchazos, la transmisión. Es un problema de salud pública. En España, por ejemplo, el número de personas con VIH que está co-infectado de hepatitis C está en un 4%. En Holanda, el número de personas que tienen VIH y que tienen hepatitis C son el 68% de los que tienen VIH y vamos hacia eso. Estas infecciones se curan con medicamentos, pero hay trastornos más complejos. Por ejemplo, abusar del sexo visual está cambiando nuestra percepción, nuestros deseos, incluso nuestro cerebro. Hay un aumento exagerado de hombres que están perdiendo el deseo sexual. Hay muchos adictos al consumo de pornografía pura y dura. Tiene una consecuencia sexualmente hablando directa y es la pérdida de los sentidos. En el momento en que a mí se me educa solo con la visión, pues lo único que tengo habilidad es en ver. Estamos comprobando cómo hay áreas del cerebro que no están creciendo como deberían. Hay cada vez menos habilidades y la gente se mete en la aventura sexual buscando algo que le dé un morbo especial. Lo hemos vivido unos meses atrás con el caso de la manada. Cinco chicos que para divertirse necesitan forzar a una mujer y además estar viéndose unos a otros y grabándose unos a otros. La seducción, la espera, la fidelidad son aspectos del juego amoroso que empiezan a diluirse. Los contactos por internet, la pornografía online, el sexo químico están normalizando conductas de riesgo. Nos hacen más vulnerables. Tenemos tratamiento antirretrovirales que bajan la carga viral en tres meses. Estupendo y sin efectos adversos. Y a veces vemos por qué siguen creciendo tanto las ITS y el VIH. Nos hemos ido a lo mejor a lo básico que es esta persona está teniendo atención en sus necesidades emocionales. ¿Está bien consigo mismo? ¿Está bien siendo como es? O a lo mejor habrá que reforzar ese tipo de conductas para que en un futuro esta persona sea feliz y no incurra en prácticas de alto riesgo. Siempre las enfermedades de transmisión sexual vienen juntas. Por lo tanto, una detección oportuna podría dar muchísimos beneficios a quien la solicita. Entonces, perder el miedo, romper ese tabú, la sexualidad forma parte de nuestra vida. Y para poder ejercerla, tenemos que estar bien con ella, limpios y libres. Gracias.